¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos una visita, ¿no? Se supone que tenemos una visita. ¡Ja, ja! ¡No, morra! Para que nos estemos mandando videítos. Yo nomás me mando videítos con morras. Entonces, si el vato lo que quiere es discutir o argumentar algo, este es el espacio. Si no viene, le contesto por aquí una última vez. Y se acabó Don Raulito. Don Rancio. ¿Qué dice, pinche viejo Rancio? Mira, ya llegó el primo. Dice, me dijo que no le gustara que la ignorara y que la dejara en visto. Pues sí, pues ¿qué le va a decir, mi compa? Me encanta, pero le encanta, mi compa. O sea, no es que le encante. Le gusta el conflicto que le genera, que usted no es obediente. La entretiene, la divierte y la emociona. Y la hace sentir cosas. Y dice, seguro este vato es bien valioso. Es como la contradicción del valor en las mujeres. Entre más vale verga el vato, más especial les parece. Porque dicen, es que es tan vale verga, que si no fuera especial no me gustaría. Es como un pinche loophole ahí raro que hacen en la mente de las mujeres. Que es como de que es primero el huevo o la gallina. Es un loophole así. Les gusta porque es bien de la verga. Y dicen, pues es que porque es bien de la verga y me encanta, es porque es especial. Si se da cuenta como la contradicción, es como, ¿eh? ¿Eh? En fin. Lógica de morras. ¿Si va a caer a León, compa? Sí, compa. Diciembre va a ser León a principitos de diciembre. De hecho, esta semana que cerramos venta de boletos de Ciudad de México, porque ya se acabó. Abrimos venta de boletos de León. Y ¡zas, mi compa! Y nos vamos para ver si alcanzamos el 15. Y todavía quiero alcanzar a meter una fecha el 20 de diciembre por allá por el norte. Estamos viendo entre Tijuana y Ciudad Juárez qué ciudad se acomoda mejor. Dice, compa, un consejo. ¿Qué pasa si ella se desquita conmigo por sus problemas allá? Pues la manda usted a la verga. Así de simple, porque usted no es ponchimbaj. Hay morras que solo quieren tener novio para tener ponchimbaj. Esa morra no lo quiere a usted. Y usted dice, mi compa, pero tengo novia. Mi compa, tener novia no es todo en la vida, ¿eh? Para todos esos que me andan criticando porque su compita, él sí tiene novia. Ah, no, pues guau. Si para usted en la vida, la medida de alguien con credibilidad o la medida de alguien con éxito es si tiene o no novia, pues está jodido usted, mi compa. Porque el tema aquí no es tener o no tener novia. El tema es qué tipo de novia y cómo. Porque si a huevo con dinero y prostitutas, pues... ¿Cuál es la pinche dificultad? Con fama y mujeres hambrientas de fama... ¿Dónde está la pinche dificultad? ¿Dónde está el pinche yoga bonito? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está la seducción? ¿Dónde está el afecto mutuo? Porque cuando es una relación transaccional, pues sí, cualquiera la puede tener. Yo puedo ahorita agarrar, sacarme mis pinches 500 varitos del cajero e irme a buscar a una morra que esté parada en la calle y decirle, mija, véngase. Y usted va a ser mi novia porque yo le di 500 pesos. Pues sí, sí, lo podría hacer. Cualquiera lo podría hacer. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el pedo? ¿Dónde está la dificultad? Se trata de formar una relación con una morra. Se trata de gustarle a la morra, de ser atractivo para la morra. Y que la morra nos vea atractivos a nosotros. Nos trate desde ahí. No de pinche punching bag. Nomás para tirarle putazos. No, mi compa, usted vale más que eso. Usted se merece más que eso. Usted no es eso. Si esa morra quiere un pinche punching bag, que se agarre otro simp. Porque simps que quieran ser su punching bag va a ser un chingo, mi compa, va a haber un chingo. Y no, y justo esto es a lo que me refiero, con que muchas veces es solo una cuestión de dónde se coloca usted. Como en su punto de vista, en cómo ve los hechos. Si usted dice, ay, se fue con otro, me dejó porque no me quiere. O si usted dice, en él, yo me salí de ahí, porque esa pinche morra trae unos trips, donde nada más quiere punching bags. Pobre del siguiente vato. Porque yo lo veo ahora. Morras que yo esquivé y que se agarraron un novio, y digo, verga, pobre de ese vato. Yo no quiero ser ese vato. Pobre de ese vato. Todos pensarían, ay, te macho. Y esas morras que no se te armó porque querían novio y se fueron a tener novio, no te dan celos, no te emputa. Hoy una morra en el Zoom me decía, porque claro, lógica de morra, me decía, este, y cuando la viste que se agarró un novio, te gustó más. Y le dije, no, al contrario, me gustó menos. Y sentí lástima por el novio. La morra me gustó menos, porque, sí o no, compa, cuando una morra anda con otro vato, tiene otros vatos, nos da como, como asquito, como, no nos gusta ese pedo. A nosotros no nos gusta el pedo de la competencia y el meneo de la tole y todo eso. Al contrario, se nos mete en la cabeza y luego no podemos dejar de pensar en eso. Es como, ay, el otro vato, nos repele ese pedo. Y entonces la morra me dice, no, ¿ves a poco? Y yo, sí, a huevo. A mí ya esa morra ya no me parece atractiva porque, y tal vez es una cosa infantil, ¿no? Ay, ya la ves otro. No, no tiene que ver, ya la babió. No, no tiene que ver con eso. Hay una cosa ahí como incentiva, que es como, una cosa territorial ahí de, ese es territorio ajeno, no me voy a meter en territorio ajeno. ¿Qué incómodo? Y al ver el comportamiento de la morra, claro que digo, no, esa morra lo más lejos posible de mí y aparte, pues pobre del vato, porque ese vato no sabe, ese vato lo que yo no, ese vato no sabe lo que yo sé. Mi compa, ¿cómo generar emociones fuertes de frente? Dígale que no. Discuta. No esté de acuerdo. Antagonice. ¿Cómo generar emociones? ¿Genera expectativa? ¿Genera misterio? ¿Cómo se genera expectativa? Ah, pues usted le empieza a platicar de cosas que van a pasar, que están chidas. O no. O le dice, va a pasar una cosa chida. ¿Qué cosa? No te voy a decir. O te tengo una sorpresa al final de la cita. O no importa lo que sea la sorpresa al final, puede ser una pinche paletita, que yo sé que digo que no hay que darles cosas, ni un pinche chicle. Pero puede ser, puede ser un chiste, puede ser cualquier cosa, una canción. Estás impondo. Pero a lo que voy es que uno genera expectativa. Otra forma de generar emociones es generar misterio. Darle la vuelta en la conversación. Para lo que sea, para lo que pregunte. Usted pregunta cosas. Cuando usted, la regla de conversación es que si yo te pregunto a ti, tú me respondes y luego tú me preguntas a mí. Si la morra no está haciendo eso, es que es una morra egoísta, centrada en sí misma, que no lo encuentra usted atractivo. Las mujeres que están enclochadas con uno, enganchadas con uno, como hasta el pinche cielo, está bien el clima, sacan plática, sacan plática de la pinche hormiga. Y de la pinche hormiga sacan una plática que justifica que hagan, y se ríen y te agarran el brazo. Eso hacen las mujeres cuando están enclochadas. Cuando no están enclochadas, hacen todas esas cosas. Todas esas cosas que hacen las mujeres cuando están incómodas, cuando hay una cosa transaccional en la relación. Las mujeres que andan con vatos por su dinero. Las mujeres que andan con vatos por el valor social que les aporta. Las mujeres que andan con vatos porque traen varios simps y él es el del turno. Hoy lo hice, dice la morra y se pone de cabeza. Pues sí, es que eso pasa. Consejo para las morras para enclochar a un vato. Mañana, amiga, hoy es jueves, mañana es viernes. ¿Qué es Ponchimbach? Bolsa de golpes. Usted no está para recibir golpes. Hay mujeres que solo le quieren dar de golpes al hombre. Quieren tener un vato para traerlo bien pendejo, bien dominado y que me esté dando dinero. Por eso generó tanta controversia lo que dije en el temache morras. Y lo dije aquí también. Aquí lo que dije fue, pues la morra se va sin el vato y todas las morras pegaron el grito en el cielo. Es que sí es un trabajo ser tu novia, dijeron. Ah, cabrón. No, bueno, no, es un trabajo lavar platos. Lavar tu plato de cuando comes es un trabajo. No, lavar los platos de todos, pues no laves los platos de todos. Pero sí lo hago. Ah, bueno, pues entonces qué, cuánto cuesta la lavada de mi plato. Porque justo lo hacen parecer como que es eso, pero en realidad lo que se está diciendo, por debajo es, sí es un trabajo ser tu novia. Sí me deberías de pagar por ser tu novia. Hay muchas mujeres que genuinamente piensan que merecen un pago por ser mi novia. No ande con esas mujeres. Se imagina usted andando con una morra que piensa que es un trabajo. Ah, bueno, a cumplir, a cumplir con el patrón. Ah, todavía lo vieran a usted como patrón, lo ven como pinche esclavo, como empleado, como explotado. Este güey es el empleado. Es un trabajo andar contigo, pero el empleado eres tú, yo soy la patrona. Qué pedo, ¿no? Ya le respondiste a Raulito Show, no, lo estamos esperando. Le dije que yo no soy morra para andar mandándonos videítos, videítos y videítos. Yo solo me mando videítos con las morras, que si quiere y tiene algo que decir, que venga y que aquí lo espero. Y platicamos. Si no llega, pues ya le contestó al final. Jueves de regaño, sí, pero le va a tocar al Raulito, mi compa, ustedes ya no. Y ahorita está subiendo a YouTube el regaño de hace ocho días. En lugar de jueves de cotorreo, se va a volver jueves de regaños, porque el regaño hoy es para ese vato, por mentiroso. Ese es el pedo, ese vato es mentiroso. Y ese vato, pues los manda al matadero, y perdón, ese vato a mí me vale verga, pero con mis compas no se metan, que no les digan mentiras nada más. De eso va, de eso va este pleito. Hoy estuve acá, soltándome las muñecas. Hoy es jueves de, hoy es jueves de cabecear. Jueves de zapear ignorantes. Si no viene ahí le pone, no me compa en sus videos. ¿Qué pasó? Te estuvimos esperando en el jueves de zapear ignorantes del temach. ¡Ah, se ve más perrón! Vio la pinche intervención del Dani a casas. Precisa nomás para que la luz se viera más perrón. Y el en vivo de, pues estoy esperando a que llegue ese vato. Hasta lo seguí, dije, lo voy a seguir para que no haya pedo, para que se pueda sumar, que él me siga, nos sumamos. Pues ya avísenme, que aquí andamos. A ver, dice, esto está interesante, vamos a entrarle por ahí un rato. ¿Qué pasa cuando la mujer gana más dinero que él? Está peligroso. Mire, le voy a explicar algo. Los hombres, nuestro valor en términos sociales está en lo que podemos aportar. Todos sabemos, aunque lo neguemos y aunque juguemos al amor y todo eso, por dentro, como muy adentro en el inconsciente, todos sabemos que el valor de lo, y eso es así, yo no lo inventé, no es que sea una visión machista, horrible, sexista, yo qué sé. Así funciona, es biología, o sea, así funciona el cuerpo, así funciona la mente, y así funciona nuestra sociedad, o sea, la cultura, sí, 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 es una cultura machista, o sea, eso, pues no sé si lo peleo o no. Yo solo digo, el mundo funciona así. Y el mundo funciona en que el valor de las morras está en lo sexual y el valor de los vatos está en lo proveedor. Entonces, no sé bien, no termino de entender cómo opera y estoy recolectando feedback de las mujeres, porque también a las mujeres les gusta sentirse deseadas, aunque no les gusta el vato. ¿Por qué? Porque eso es lo que las hace sentir valiosas. Al final del día, esto lo dice Carnegie, para los que están pidiéndome libros, hay un libro que revisamos en el taller, porque el otro están diciendo, ay, piché temacha, aproveché su seguida. No, es un servicio abierto, es para todos, los mismos libros que leemos en el taller, los recomiendo, así, gratis, vaya, porque alguien preguntó, no te van a decir, ese es el negocio del temacho, mi compa, yo no tengo negocio. Pero bueno, este, cerramos el taller, ese es mi negocio, el taller, cerramos el taller, mañana, mañana se cierran las inscripciones del taller, entonces si usted quiere ser parte de esta última generación, ya está armado el grupo, ya están armados, van a ser dos grupos, uno es miércoles en la noche, de 8 a 10, miércoles y jueves, y el otro, los fines de semana, todavía estamos viendo el horario, se cierra mañana, y bueno, uno de los libros que revisamos ahí, es el, el gen egoísta, del Carnegie, lo que Carnegie propone en ese libro, es que todos los seres humanos somos egoístas, que todos los seres humanos hacemos las cosas por nosotros, todos sabemos que hay un, hay una cosa de, en todo tipo de relación, ay, que feo que sean así, que ingenua, que usted crea que no, todos damos algo, y obtenemos algo a cambio, ay, es que los hombres quieren obtener algo a cambio, usted también, mija, las mujeres son peores que nosotros, en querer algo a cambio, las mujeres quieren, algo a cambio de nada, las mujeres quieren, que las saquemos, a cambio de su belleza, a cambio de convivir con ellas, a cambio de la oportunidad, nosotros, en nuestra sociedad, cuando uno lo ve desde afuera, es totalmente ridículo, nosotros, en nuestra sociedad, pagamos una comida, por el derecho, por la oportunidad, a que me conozca, y luego dicen que es feo, decir, dame una oportunidad, pues es que no es que sea feo, es ponerle palabras, a lo que estamos haciendo en acciones, estamos pidiendo casting, estamos pidiendo taco, te pago para que me dejes verte, esa es la dinámica, y entonces, claro que las morras piensan, que merecen mucho más, de lo que, es lógico, porque el mundo cambió, el mundo cambió, antes, la sociedad se organizaba, donde las mujeres, hacían unas cosas, y los hombres, hacían otras cosas, y ese mundo, generó una serie, de reglas sociales, ahora ya no funciona así, ahora, las mujeres, también trabajan, las mujeres, ya no son dependientes, de los hombres, las mujeres, que no son dependientes, de los hombres, entonces, tiene que haber, un nuevo acuerdo, no podemos vivir, en el mismo acuerdo, porque en ese mismo acuerdo, pues los hombres, ya salimos bien raspados, pero en ese orden de ideas, los hombres, así como a las mujeres, les gusta sentirse deseadas, los hombres, nos gusta sentirnos, útiles, nos gusta sentirnos, proveedores, y nos gusta sentir, porque también, ese es el pedo del simpeo, siempre lo digo, el pedo, no es tanto, que las morras, nos ponen a simpear, y el pedo también, es que nosotros, nos encanta simpear, y somos bien pinches simps, y no nos damos cuenta, y nos justificamos, y entre más hablamos de esto, más nos hacemos pendejos, y más nos buscamos pretextos, para simpear, entonces, cuando una morra, déjenme ver cómo explico esto, cuando una morra, es autosuficiente económicamente, los hombres más inseguros, van a sentir, que no tienen que aportarle a la morra, o sea, si pasa, que las mujeres muy independientes, y muy autosuficientes, con hombres más inseguros, el hombre dice, pues es que si no necesita mi dinero, no me necesita, y entonces, se va a sentir inseguro, y esa es su forma de proteger, es decir, si viviéramos en el mundo, donde mi labor de rol social, como hombre, es, protegerte, del pinche tigre, y tú estás más mamada que yo, para mí va a ser difícil, sentirme seguro, en una relación, porque yo no te estoy aportando nada, esto pasa a nivel inconsciente, en los hombres, el hombre no piensa todo esto, quizás si lo pensáramos, si lo meditáramos, diríamos, no, no hay pedo, si le aporto, esto pasa en un microsegundo, en la parte de hasta atrás, del cerebro del hombre, el hombre solo, solo se siente inseguro, no sabe por qué, no entiende por qué, solo dice, verga, no tengo nada más que aportarle, que dinero, por eso es importante, desde que uno empieza, en las relaciones con las morras, no aportar, porque entonces, uno mismo, ni siquiera es la morra, sí, por un lado está mal, que uno acostumbra a la morra, a que me tiene que, que yo le doy cosas por su afecto, está mal acostumbrar a la morra, a que la compro, está mal acostumbrarla, pero yo me acostumbro, ese es el gran pedo, el hombre se acostumbra a simpear con la morra, por eso cuando uno regresa con su ex, es muy difícil no simpear, por más que le temache, por más que le sepa este pedo, ayuda a uno un chingo de, seguro les ha pasado, confirme si alguno aquí le ha pasado, que se volvió mi pinche experto en el tema, estudió un chingo, superó a la ex, se puso bien perrón, se puso bien mamado, tenía un chingo de morras, ayudaba a los compas, las jugaba yoga precioso, y de repente le llegó la ex, y usted no me hizo caso, y regresó con la ex, a cuántos les pasó que regresaron con la ex, y no podían, no simpear, no les salía, y era como, virga, es que, que está pasando, perdí el toque, me decían unos, me escribían en Instagram, y me contaban, perdí el toque, a mí me pasó, porque empiezo a simpear, porque esa morra ya me sabe el código, ya me sabe poner a simpear, ya nos, y no solo es ella, es que yo, ya me acostumbré, a con ella sentir, que tengo que compensar, si desde el principio, llego compensando, todo el tiempo, me voy a sentir, que tengo que compensar, es lo que le pasa al compa Raulito, yo, el compa se trata de ligar, a la que ahora es su novia, compensando, no diciéndole, no llegando y diciéndole, yo te voy a enamorar hija, con un pinche helado, no, ese vato llega, con estratagemas y triquiñuelas, que la morra claramente lee, la morra está buena, está buenísima, no se lo niego, la morra sabe, cómo funcionan los hombres, cuando el vato llega, y le dice, te invito, a mi programa de entrevistas, la morra lo ignora, es hasta que viene el hermano, y le dice, no, si está pesado, si te conviene, entonces dice, va, pero entonces la morra ya entró, a una relación, que es transaccional, todo el tiempo, desde el principio, la morra se convence, porque va a recibir algo a cambio, y viene por eso, no por uno, si la morra, desde el principio, se acostumbra a eso, nunca se va a acostumbrar, a lo otro, y uno, desde el principio, se va a acostumbrar, a que tiene que pagar la compañía, entonces, uno no tiene que pagar la compañía, y es muy importante, al principio de las relaciones, no sin pear, porque así, se establece la línea, se establece, a qué vamos a jugar tú y yo, no, no vamos a jugar, a que tú eres superior, porque eres extranjera, porque la neta, nadie te conoce, y yo soy famoso, no vamos a jugar a eso, vamos a jugar, a que tú, te sientas, te callas, y paseas conmigo, no quiero jugar, pues entonces, no jugamos, cuál es el pedo, que las morras, no quieren jugar con ustedes, está bien, lo aceptamos, pero no, aceptamos sus términos, y pensamos en nuestra fantasía, que van a cambiar, porque no van a cambiar, esa morra, nunca se va a enamorar, de Raulito Show, no lo va a cuidar, en su vejez, esa morra, va a estar con ese vato, mientras le pueda sacar cosas, y cuando le dé, después de la pinche, putiza del temache, después de que llegue el lobo, a tirarle la casa, y no quede nada, pues la morra seguro se va a ir, a ver si no se va con el temache, no, yo no lo haría, muy culero, va en contra de mis principios, pero lógicamente podría suceder, porque ese es el orden de los factores, es decir, pues la morra, mientras obtenga cosas, va a estar ahí, claro que va a estar ahí, si funciona para tener morra, sí, si usted es millonario, si usted es Santa Fe Clan, si usted es este pinche no dar, que tienen billete, y valor social, mamón, claro, conforme uno tiene más dinero, y más valor social, adquiere otro, hay otro tipo de cosas, que puede ofrecer a las morras, el gran pedo, por eso siempre les digo, la gente sin pedo, hasta los demás arriba, porque el gran pedo, es que ya cuando tienen dinero, y poder, se lo gastan, en tener a esas morras, pero en ese acuerdo, no las tienen, es prostitución, las están comprando, no las tienen, no están, no hay una conexión, la morra no está, la nana, ¿cómo se llama la pinche, la novia del Santa Fe Clan? esa morra no tiene una conexión, con ese güey, ese vato está bien contento, porque tiene una pinche princesa, de Disney, de novia, una pinche güera bien buena, y la morra, se está haciendo famosísima, sin hacer nada, claro que es un buen deal, para ambos ahorita, pero al rato, cuando la morra, ya no obtenga eso, pues se va a salir, porque es una transacción, es lo mismo, que le contestaba yo, a Michelle Gallo, claro, si los hombres, somos cajeros automáticos, pues sí, el más valioso, es el que tiene más dinero, pero si nosotros, somos cajeros automáticos, entonces las mujeres, son objetos también, es decir, si nos tratamos como objetos, hombres y mujeres, pues la mujer, es totalmente, no es que esté bien, no lo estoy justificando, solo le estoy explicando, la lógica de las acciones, es congruente, que cuando el vato, cuando la morra, ya está grande, pues ya no cumple el objetivo, cuando la morra, ya no es bonita, pues yo la compré por bonita, yo la compré por bien buena, cuando ya no está bonita, y bien buena, pues, pues yo estoy comprando, puedo comprar, la otra, bonita y bien buena, y se enojan, y es violencia de género, no, pues que vergas, cuando estamos en los 20, los hombres andamos valiendo verga, sin valor social, tratando de trabajar, mientras las morras en sus 20, andan con los 30 y 40, que tienen varo, que las pasean, que las llevan a pinche, a Grecia, las andan paseando, andan con todos, bien perrón, tirando su valor social, a uno haciéndolo sentir pendejo, y luego uno llega, a los 30, 40, bien verga, ya subió su valor social, después de trabajar bien duro, 10 años, después de que lo pendejearan 10 años, y entonces las morras vienen, y dicen, ahora que yo ya no valgo eso, que ya no me andan paseando por Europa, los pinches millonarios, que ya me mandaron a la verga, porque esos vatos nunca se van a casar con usted, ¿pa' qué? Ay no, pues cásate, que me agarran a mí en mi pico de valor, y ellas en su punto más bajo, júntate, ay, tienes miedo al compromiso, no hija, no más que no mame, yo quiero hacer lo que le hicieron esos carnales, ahora que yo las puedo pasear, yo a quién me voy a pasear en Grecia, a la de 25, o a la de 35, pues usted qué cree, cómo le hicieron a usted, a usted la pasearon cuando tenía 25, ahí es donde estamos, yo estoy tratando de cambiarlo, no estoy diciendo que esté bien, solo les estoy explicando dónde estamos, y por qué pasa lo que pasa, ¿puedes explicarlo de no negociar con terrorista? En ese, lo voy a tratar de pegar, en ese orden de ideas, los, cuando nosotros entendemos, que una relación con una morra, no se construye para convencerla, no se construye porque yo gano puntos, hago méritos, tengo, todo esto es bloque 2, todo esto es comprender cómo están operando las relaciones, ya no estamos hablando de ligue, ya estamos hablando cuando hay una relación, si la relación se estableció, desde el simpeo, desde el acuerdo que yo te estoy comprando, es muy difícil cambiar el acuerdo, porque la morra ya estableció, que a la morra no le intereso yo a título personal, a la morra le interesa lo que recibe de simpeo, ese es el acuerdo, si yo se lo quito, pues solo va a pasar una de dos cosas, o la morra dice, por eso dicen, es que no jaló mi compa, perdí a mi morra, no, no perdió a su morra, nunca la tuvo, era una relación transaccional, cuando usted le quitó el simpeo, la morra dijo, pues entonces tú a nivel personal, a título personal, no me interesas, y lo mandó a usted a la verga, y usted piensa que es culpa del temache, no mi compa, esa morra no lo quería, esa morra no le interesaba, esa morra nomás quería la atención, por eso hay que saber, con qué tipo de morra relacionarnos, por eso hay que iniciar relaciones, en puntos no transaccionales, porque las morras en ese sentido, son bien chidas, cuando uno llega, y le dice a la morra, Anel, no te voy a comprar, no te voy a pagar, si vienes conmigo, es porque vas a convivir, no porque te voy a dar trabajo, si vienes conmigo, es porque te gusta escuchar mis pendejadas, no porque te voy a hacer famosa, no te gusta escuchar mis pendejadas, yo venía contigo, porque eres famosa, porque eso es lo que pasa, todo el tiempo, yo no sé, yo no los conozco, no sé su relación, pero, yo dudo mucho, por el pasado, de la nana sueca, no me acuerdo, cómo se llama esa morra, la novia del Santa Fe Clan, no me quiero ni aprender su nombre, porque no quiero, no quiero hacerla famosa, que la hago bien famosa, en mi canal, si Santa Fe Clan, no fuera el rapero que es, esa morra, no andaría con él, si Raulito Show, no hubiera sido famoso, su novia, no andaría con él, y claro, yo sé, yo entiendo, pues estamos hablando de hipergamia, mi compa, pues nadie, claro, pero entonces, hay niveles, y hay dinámicas, es decir, ok, sí, sí, yo desde que, entre más, fíjese, algo que yo explicaba en el Twitch, es que la gente piensa que ahora tengo más valor social que antes, porque soy el temach, porque soy famoso, eres famoso, ¿se acuerdan de ese día? y porque un chingo de gente, y porque soy re bueno para ligar, y bla, 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 pero la realidad en el mundo femenino, en el mundo masculino parecería así, la realidad es que en el mundo femenino, yo perdí valor social, y está bien, está bien, porque para mí es más importante una morra que pueda leer, mi valor social como el temach, más que una morra que esté interesada en mi valor social, como Luis Castillejo el director, yo tenía acceso a un chingo de otras morras, que querían estar con Luis Castillejo el director, por lo que eso implica a nivel social, pero que cuando se volvió Luis Castillejo el tiktoker, dijeron, ah, ya no me encanta, qué bueno, yo no quiero a esas morras en mi vida, no es un sufrimiento, no está mal, yo podría tener a esas supermodelos, y no las quiero por esta razón, porque yo quiero estar con alguien que me quiera por lo que yo soy, por lo que yo hago, y aquí es donde entramos al punto de mi compa, dice, se le olvidó mi pregunta, yo no quiero negociar con terroristas, si yo estoy con una morra que trata de tener de rehén nuestra relación, es decir, yo soy quien soy, yo hago lo que yo hago, pero la morra quiere que yo me rasure la barba, pues no, yo quiero traer barba, pues si no te rasuras la barba, terminamos, pues terminamos, yo quiero una mujer que me quiera barbón, eso aplíquelo con todo lo que usted hace, porque las mujeres, hay esta idea de que tenemos que tener a la pareja feliz, a la novia feliz, y no, no es nuestra responsabilidad tenerla feliz, mi responsabilidad es tenerme a mí feliz, hacer las cosas por mí, si a la morra le gusta compartir esto, pues le comparto, pero ella no me puede a mí exigir, y mucho menos exigirme a costa de la relación, porque la relación no está fundamentada en lo que usted haga, mi compa, está fundamentada en lo que hacemos los dos, y en que los dos queremos estar, usted no está comprando, otra vez, no negociamos con terroristas, la morra agarra la pistola, agarra la relación, y le dice, ahora el hijo de tu puta madre, o dejas de salir con tus amigos, o la mato, jálele, porque si esa relación se muere, porque yo salgo a cotorrear con mis compas, es una relación que no existe, es una relación que no está viva, y es una relación que neta, no me interesa, porque morras interesadas en simpeo, todas, ya las maleducamos, pinches cuatro generaciones de simpeo, ya, morras, que no se pongan en ese lugar, pues las menos, ¿cómo encuentro esas morras, mi compa? Es una cosa de valor social, entre más arriba usted le tire, más se va a enfrentar con este problema, porque son mujeres, entre más guapas, más atención y validación masculina han recibido, más adictas son a ese pedo, y entonces, entre más adictas son a ese pedo, pues más egoístas son, menos pueden, menos capacidad tienen de conectar con otro vato, a nivel personal, y no es porque esté mal que hayan tenido tanta atención, no, sí, está mal, han recibido tanta atención, que les neutraliza poder relacionarse, por eso les digo, el pedo del simpeo es una prisión para los hombres y para las mujeres, porque a las mujeres no les gusta el simpeo, no les gusta, pero hay muchas que se lo aguantan, y están infelices, y compran bolsas, y es como un ciclo, y es una cárcel, en la que ya invirtieron, porque una mujer es más necia, es más necia que cariñosa, entonces una mujer de pura necedad, pues va, se va a aguantar, esto quería, pues ahora me aguanto, aunque me cague el vato, pero tengo las pinches 10 bolsas Louis Vuitton, y entonces voy y las enseño, y uno las ve todo el tiempo, las ve que no están felices, y luego ve a la otra morra, que está con el pinche vato, pero está con él por él, y le gusta a él, y lo disfruta a él, y se ríe, y está enamorada, y lo impulsa, y el vato se siente bien consigo mismo, y trabaja, porque esa es otra cosa, siempre me preguntan las morras, y esto es para los dos, siempre me preguntan las morras, ¿qué es una mujer omega?, ¿qué puede aportar?, los vatos, ¿qué tipo de mujer debería de tener?, pues una mujer que lo aporte, que lo motive, que lo admire, que le gusta lo que usted hace, que le gusta lo que usted es, porque eso a usted lo va a nutrir, de esa misma energía, usted primero que nadie, tiene que quererse a sí mismo, pero si alguien más lo quiere, se nutre, usted tiene que sentirse orgulloso de sí mismo, decir, soy bien verga, pero si hay alguien más que llega y le dice, mi hijo, usted es bien verga, se nutre, y yo me siento todavía más verga, y soy más capaz, si es real, que una mujer puede impulsar a un hombre, no la necesito, pero si es real, que me ayuda y me impulsa, ese es el tipo de morras, que hay que buscar, no las morras que me restan, porque hay un chingo de morras, que no están pensando en formar equipo, están pensando en sacar, ¿han oído esta mamada de lo mío es tuyo, y lo mío es mío? Es un dicho muy común entre las mujeres, hay un chingo de dichos, de estos chicharacheros mamones, que sacan toda la realidad, de lo que pensamos como sociedad, el hombre tiene que trabajar para mí, pero si yo trabajo es para mí misma, yo no comparto, las mujeres y los hombres trabajamos más o menos, ya más o menos, bueno, por lo menos hay círculos, donde ya más o menos trabajamos al mismo nivel, ganamos más o menos lo mismo, pero los hombres, y va, hay estadísticas, yo he visto estadísticas del INEGI de esto, esto no me lo estoy inventando, el 80% del ingreso del hombre, va para la casa, para la morra, para los hijos, y las mujeres, el 10% de su ingreso va para eso, y como el otro 80% va para ellas, nada más estoy diciendo, mediemos tantito, porque el deal ya no está jalando, porque entonces hay una cosa de, sí, yo tengo que pagar todo, como hombre, me tengo que romper la madre, trabajar 14 horas en la calle, y luego llego a mi casa, a que cada quien lava sus platos, y no porque crea que las mujeres, tienen que lavar platos, sino porque, sí tendría que haber otra lógica, de cómo nos relacionamos, cada quien lava su plato, cada quien paga sus cuentas, ah ok, perfecto, yo pongo más dinero, ah pues entonces, yo pongo otra cosa, porque el dinero a mí no me lo regalan, pero ese es el pedo, o sea, el otro día platicaba con una morra, que no era consciente, de todo el trabajo que hace un hombre, para una cita, y entonces, pues claro, pero es una cosa de inconsciencia, ni siquiera es una cosa de ser culera, pues para ella es como, ay a huevo, me gusta más Pedrito que Panchito, pero Panchito ya ahorró, ya se bañó, ya se vistió, ya se paró el dinero, y ya aprovechó, su único día de descanso, porque los otros días, va a estar trabajando en putiza, a Carlita le vale verga, porque el lunes la saca a comer uno, el martes la saca a comer otro, el jueves la saca a comer otro, el sábado la saca a comer otro, para ella no hay pedo, si le cancela, pero el pinche Juan, ya valió verga su fin de semana, y ahora tiene que trabajar todos los días, porque los hombres trabajamos un chingo, pero no se nota, porque no lo cacareamos, no andamos diciendo, ay yo, 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 dice, solo tuve dos novias hasta el momento, y tengo 19 años, está bien mi compa, yo a los 19 años solo había tenido una, relájese un chingo, no hay prisa, es normal, no está mal, si usted es virgen a cierta edad, no está mal, si usted no ha tenido pareja a cierta edad, no está mal, no es su culpa, no lo hizo mal usted, mi compa, no ha coincidido con una morra chida para usted, a su edad es normal, las mujeres chidas empiezan a salir un poquito más adelante en la vida, porque al principio, pues las morras entre más jóvenes son, más enfermas están de este pedo, más piensan en Disney, más tienen un chingo de validación masculina, más piensan que se merecen el mundo, son más mamonas en el sentido de que, si no eres un pinche putrimillonario Justin Bieber, no me mereces, entonces te estoy dando chance tantito, a ver si te lo ganas, pues no mi compa, y si todas son así, pues entonces ande soltero, 10 de 10 veces es mejor andar soltero, que andar con morras así, compa, usted confirma que a las mujeres les gusta el desprecio, no les gusta el desprecio, no les gusta el simpeo, ese es el pedo, por eso la gente piensa que yo digo que las traten mal, y yo no digo que las traten mal, yo digo no les impeen, pero piensan que eso es tratarlas mal, usted mi compa piensa, que cuando yo les digo, no le conteste, es desprecio, no, no es desprecio, no les gusta el desprecio, lo que les caga, es la pinche lambisconería, andar de la, ahí de besapiés, eso es lo que les caga, y entonces cuando alguien no besapiés, se lee como desprecio, pero no es desprecio, solo es independencia, es autonomía, no, no necesito caerte bien y me vale verga, eso no es desprecio, es autonomía, hay que aprender a separar las cosas, porque no es que a las morras les guste que las traten mal, les caga que las traten con lambisconería, y entonces cuando yo les digo no le conteste, no, como no le voy a contestar, que tal que me deja, y entonces ahí anda de lambiscón, hola, hola preciosa, buenos días, que desayunaste, como está la princesa, como te sientes, como te ayudo, que te doy, que te resuelvo, y las morras están, ya, ya, mi compa, mi ex me está diciendo que quiere regresar conmigo después de ser mi infiel, y yo no quiero, pues dígale, Nelly, déjame estar molestando y la bloquea de todo, la neta sí, dice, también puede pasar al revés, sí, 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 totalmente, a mí también hay morras que luego me atosigan, y digo, ya, déjame en paz, claro, todo el tiempo pasa al revés también, pero es distinto, no es tan masivo, el pedo de las morras es que a ellas les pasa con 15 al mismo tiempo, fíjese, estaba escuchando un podcast de un compa que me gustó un chingo, un negrillo ahí de, bien chido, gringo, y decía el vato, explicaba, que, ah, no, este fue Peterson, pero Peterson el, no el de TikTok, el de adeveras, bueno, no el de adeveras, pues es que fue el primero, y no el Alejandro, Jordan Peterson, que es un pinche autor bien loco, que ha hablado de él en este canal muchas veces, y lo escucho mucho, y dice cosas bien perronas, explicaba, que no es que les guste el maltrato, sino que, y explicaba como el boom mediático, como cuando Instagram, se volvió, empezó a abrir, también empezó a tronar esta serie de, de, 50 sombras de Grey, y veníamos a tracito de Twilight, es decir, todas esta, toda esta época culturalmente, usted se puede fijar en qué tipo de hombres se han vuelto, porque Hollywood no funciona, Hollywood no establece, Hollywood ya empieza a funcionar por, el capitalismo ya no funciona como Televisa, es decir, Televisa nos dice que pensar, Hollywood ya, ya llegó a un punto, en donde más bien, nos da lo que queremos, lo que va a vender, lo que va a generar, por eso salen pinches, 100 oleadas de Avengers, porque nos gustan los Avengers, mientras consumamos eso, nos van a dar más de eso, entonces los vatos, lo que empezó a consumir el público femenino, son estos personajes, los vampiros, los hombres lobo, el de 50 sombras de Grey, ¿por qué? porque las mujeres entienden, que somos animales los hombres, que tenemos este pinche impulso sexual desatado, que es hasta como peligrosillo, cuando uno se autodoma, para decirles a las mujeres, no, 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 mira, soy indefenso, se ve como un pendejo, se vuelve un sim, no es atractivo, porque las mujeres, cuando un hombre, y no es que sea desprecio, es masculinidad, cuando un hombre es un pinche, es honesto con el pinche animal que es, a las morras las prende y les gusta, hoy coroné mis compas, a huevo, un aplauso para el compa, compa, como pide un teléfono sin ser, así empaqueje el teléfono, el Instagram mi compa, estamos en el futuro, justo estoy hablando, de lo que deciste Peterson, y es que estalla todo al mismo tiempo, así se abre, se cambia el mundo, en una cosa de 6, 8 años, las morras tienen acceso a Instagram, tienen todo el catálogo, diario las bombardean, entonces cada vez se separa más, el hombre distinto, el hombre 1%, y cada vez más se inclina la balanza, mi compa, mis abuelos llevan 90 años juntos, Simón, porque su abuela no tenía Instagram mi compa, si su abuelo hubiera tenido Instagram, y le hubieran caído unos árabes billetudos, no se herirían juntos, no es lo mismo, porque si hay un declive, y no es que yo me asuste, a mí me encanta el pinche, que se rompan las cosas, para que haya cosas nuevas, pero pues si, se destruyeron las instituciones, de alguna forma, la institución del matrimonio, ya no vale, es decir, las reglas que nos mantenían juntos, se rompieron, se deshicieron, ya no hay reglas, vivimos en una época, de no hay reglas, está bien, no hay reglas sociales, las únicas reglas, son las biológicas, pues entonces yo le digo, mi compa, la regla biológica, es esta, apáñese, porque se van a poner duros, los putazos, una de dos, usted me cree, o no me cree, lo que está pasando, está pasando, si usted no me cree, pues le van a tocar, los putazos del sinpeo, hasta que digan, no ya voy, con el pinche pelón, ya estuvo, ya estuvo, se pone rudo, porque estamos en, la tierra sin regla, ¿quién dijo eso? Dice, ah, me va a decir que no, a Jordan Peterson, estaba escuchando a Jordan Peterson, que estaba hablando de eso, él habla de eso en Estados Unidos, pero nosotros somos como el hermanito chiquito de Estados Unidos, que socialmente hacemos todos, y nosotros, no digo México, digo toda la nación temach, que le digo yo, que es México, Centroamérica, y Sudamérica, porque todos somos igual, porque a todos nos educaron igual, nuestras maestras son, ¿usted por qué cree que Paco de Miguel es tan famoso? Porque todos tuvimos a la misma maestra, y entonces nos da mucha risa darnos cuenta, todos vimos el chavo del ocho, todos vimos las novelas de Televisa, vimos las películas de Hollywood, es decir, estamos condicionados y educados igual, y entonces lo que pasa en Estados Unidos primero, pasa después aquí, y se va a acordar de mí, con nuestro siguiente presidente, que ahí viene nuestro Donald Trump, ahí viene atrasito, ahí viene, porque pasa lo mismo que pasa allá, pasa aquí, yo soy maestra, y sí soy, dice, pues es que todos somos, mija, somos iguales, la cosa es que no lo queremos entender, y mientras no lo entendamos, nos vamos a seguir navajeando entre nosotros, y puteando, tratando de ser mejor que los otros, cuando somos todos iguales, dice mi compa, hay mujeres simps, sí hay mujeres simps, hay mujeres que les simpean a un hombre, y no se dan cuenta, a ver, dice, ¿qué hacer cuando la novia? dice, quiero acercarme a una morra, ¿lo hago en redes o en persona? En persona primero, porque en redes usted no tiene, o sea, en redes es más difícil, porque hay más competencia, en persona, la gran mayoría de los vatos, ahorita, les cuesta mucho trabajo, acercarse a las morras, y cuando lo hacen, lo hacen muy mal, todo el tiempo los veo haciéndolo muy mal, está muy bien, practiquen, entrenen, háganlo, el pedo es que hay muchos que lo hacen mal, y no se dan cuenta, ¿cómo le hago para tener el valor de invitarlas a salir? Ay, mi compa, tiene que empezar desde cero, usted está en el kinder todavía, si usted le da miedo, y usted piensa que lo primero que tiene que hacer, es invitarlas a salir, a usted le falta mucho, tiene que estudiar un chingo, lo primero que tiene que empezar a hacer, es a sentirse valioso a usted, porque ahorita usted, le da pena, porque siente que ellas están más, más grandes, son más importantes, son más valiosas, usted todavía cree que las mujeres, por ser mujeres, valen más, entonces tiene que empezar a trabajar, en cambiar esa imagen, dos, seguramente usted no tiene amigas mujeres, no sabe cómo hablar con mujeres, las mujeres son totalmente otra cosa, que los hombres, yo sé que, si en derechos somos iguales, somos iguales ante la ley, ninguno es más que otro, pero somos totalmente diferentes, biológica, química, culturalmente, psicológicamente, somos diferentes, operamos diferentes, si usted no tiene contacto con muchas mujeres, lo más probable es que le sea muy difícil relacionarse, y lo más probable es que le sea muy difícil generar estos juegos, y hay muchos hombres que no quieren hacer esto, hay muchos hombres que prefieren comprarlas, que prefieren pagarlas con simpeo, el problema es que la mujer se enamora del hombre que la seduce, no del hombre que la compra, ¿qué pasó con Raulito? pues no llega, yo creo que ya pronto voy a dejar su regaño aquí, y me voy a descansar, mira, aquí, este iba a estar perrón, le acabo de contar de mis problemas, ¿cómo le llega a una morra en un antro? Oye, ¿qué no con los abridores demuestras que quieres con la morra? Demuestras intención, demuestras intención, quiero saber quién eres, pero justo ese es el punto, y justo ese es el juego, cuando tú llegas con una, por eso hay abridores bien simps, que yo no recomiendo, yo ni siquiera recomiendo los abridores ya, pero bueno, todavía hay abridores míos que jalan, y todavía creo que pues puede jalar, ¿no? Pero, hay, hay, claro que todos los pinches abridores simps, pues ya uno está simpeando, uno no, o sea, justo el tema aquí es empezar a cotorrear con la morra, empezar a generar conversación, no tratar de convencerla de algo, el abridor tiene que ir en función de generar una interacción, no de conquista, hey, mira qué inteligente soy, porque digo esto, eso no es un abridor, porque eso no abre ni verga, o sea, esas cosas de el abridor para sacar el teléfono, y una forma inteligente para sacarle el teléfono, esa morra, la morra que le da el teléfono, porque usted le mandó un meme que le saque el teléfono, igual le hubiera dado el teléfono si le dice, mija, pásame su whatsapp, no es más inteligente, o sea, a las mujeres, ese es el problema, que los hombres queremos resolver todo con inteligencia, las mujeres no se les puede seducir con inteligencia, o sea, sí, para eso es el yoga bonito, para esta herramienta que tenemos los hombres, utilizarla en función de seducir a las mujeres, el juego de la seducción implica aprender a jugar con inteligencia, pero si uno quiere ser bien hábil, bien listillo, con las morras no jala, porque las morras también son bien listillas, ellas les encanta hacerse las tontas, mi compa, pero no lo son, de palabras se hacen las tontas, para que usted piense que son tontas, para que usted no se dé cuenta, no es que es bien orgullosa, mi compa, no es que es bien inocente, es que es bien ingenua, ajá, el ingenuo es otro, mi compa, el ingenuo es usted, que piensa que porque es más chica que usted, usted la va a saber manejar, el ingenuo es otro, que piensa que porque tiene menos poder adquisitivo, se va a, va a estar bien agradecida, porque yo le doy dinero, va a estar bien agradecida, no mi compa, las mujeres no son agradecidas, y no porque sea malo, solo porque ellas no operan así, ellas son agradecidas en el momento, y ya, si usted entiende que la mujer, en 10 años, no va a ser agradecida, de que hoy le pagó la carrera, ella está contenta hoy, que va a la escuela, y que le paga, las mujeres viven en el, aquí y en el ahora, viven en hoy, si hoy el vato me hizo chido, hoy lo amo, si mañana el vato no lo hizo, eso no lo amo, y los hombres no, los hombres somos al revés, los hombres vamos sumando, hoy la morra está chida, pero bueno, vamos a ver qué más hace, vamos a ver qué más hace, y cuando ya hizo muchas, después hace las culeras, y los hombres perdonamos, no, es que, es que esa morra, esa morra cuando yo tuve el pedo, con la policía me apoyó, esa morra cuando yo no sé, que los he escuchado, a sus compas acá, que los están tratando bien culero, y su pretexto es, es que esa morra una vez me trató chido, confirme mi compa, si lo han escuchado, dice entonces, en vez de abridores, es que no me escucha mi compa, usted quiere la pinche solución inmediata, ya ven, sienten cómo se empieza a gestar el enojo, cómo me empiezo a enputar, y por qué, no me escuchan, están pensando en el pinche abridor, en la solución inmediata, mi compa, dígame cuatro palabras, para que abra las piernas, no, no funciona así, no funciona así, no se puede así, y quien le diga que sí, le está mintiendo, sabe cómo se puede, yo sé que usted lo hace sentir seguro, saber qué hacer, pero la cosa es que no va a saber qué hacer, es una pinche pelea, mi compa, es un pinche vals, es un pinche, es la guerra, mi compa, deje de ser tan pinche huevón, que le crezcan esas madres, vuelva a ser un pinche guerrero, y salga a tirar putazos sin miedo, el pedo es que usted tiene miedo, mi compa, por eso quiere abridores, porque les tiene miedo, porque sigue pensando que son monstruos, no son monstruos, está más fácil, llegue y le diga, mija, qué pedo, el abridor de hoy, mija, vamos por un café, así en seco, a ver, ay, gatillo fácil, así es, mi compa, porque el gatillo difícil no funciona, las morras saben en los primeros 30 segundos, si te van a coger o te van a usar de sí, esa no se la sabía, ¿verdad? Ah, pues las morras ya saben, las morras saben, y tratan de cambiar, pero no pueden, todo el tiempo la morra intenta, que me guste ese vato, porque se ve que es bien buen pedo, ¿sí o no, mija, confirme, están ahí que el vato me, hasta que dicen, no, no va a funcionar, es como en la película de Sommer, la morra le echa ganas, la morra trata, y luego llega un vato, y le hace acá el pinche yoga bonito, y boom, este, con este, con este lo que quiera, con este cuando quiera, con este como quiera, cuando antes con el otro es, ah, eso pasa con las morras, todo el tiempo, mira, ahí están todas, confirmo, confirmo, con el simple, lo que les cuesta un chingo de trabajo, con el simple, lo hacen sin pensarlo, con el alfa, lo que, le sacan a regañadientes, con el alfa, así, ¿qué te compro, mijo? ¿qué hago para que me veas? ¿cuándo te veo? Las citas, mi compa, yo veo, como ustedes, sacan citas, como sacar dientes, dificilísimo ese pedo, dificilísimo, pues ahí, sorpréndeme, ah, un pastelito de esos príncipes, los nuevos, ah, me mandó a la verga, ¿vieron? Soy dentista, confirmo, dificilísimo, les cuesta, pero porque esa morra, que les cuesta, es que esa morra, no los quiere, no quiere salir con usted, ¿cómo, cómo lo detecto, mi compa? Es muy fácil, es muy fácil, usted le demuestra intención al amor, usted le echa unos loops de interacción, la gran mayoría de sus preguntas, es que ustedes quieren forzar a morras, que no los quieren, que les dieron un poquito de zanahoria, y usted quiere conquistarla, ¿cómo le hago, mi compa? No, esa morra no la va a conquistar, porque esa morra no está interesada, porque usted no tiene suficiente valor social, y no, no es que haya que ser directo, porque ya había uno que dice, hay que ser directo y ya, no, hay que ser sencillo, no directo, sencillo, tiene que suceder solito, si no sucede, y no es que suceda solito, es que uno se hace medio pendejo, mientras la morra trabaja también, y luego uno hace una cosa, y ya, ay, que princesos, quieren que ahora hagamos todo nosotras, no, 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 quiero que hagan algo, porque ya nos cansamos, y yo hablo por mí, y un chingo se me sumaron, y ahorita, yo ahorita estoy hablando conmigo, pero mi compa, si usted está conmigo, si usted está de acuerdo con lo que digo, pues se avienta un pinche amén, o una huevo, o un, yo también, mi compa, lo que usted considere, pero no, hacemos todo, y ya nos hartamos, ya nos hartamos, de que, de que ya las morras, tienen a finches ocho cabrones, que la sacan a comer, la sacan a pasear, y uno pendejo, invirtiendo su dinero en una morra, porque uno quiere construir algo, y la morra, pues tiene diez opciones, y la morra no está pensando, la morra ya sabe, que no va a construir nada conmigo, ella ya sabe, ella ya sabe, pero se engaña, a veces se engaña, las más chidas, se engañan a sí mismas, y dicen, no, sí, igual y sí hago que me guste, pero no es cierto, las más cabronas, son las que dicen, ya sé que no me gusta, pero el vato está insistente, pues lo voy a llevar de paseo, y pues ya nos cansamos, y la neta, no les cuesta nada, y por el otro lado, la neta, es que las morras, sí le echan ganas, y sí se esfuerzan, y sí lo hacen, hay un chingo de morras, que sí lo hacen, entonces, yo la neta, yo la neta, yo ya renuncié, a esas pinches morras, de alto mantenimiento, que hay que convencer, porque hay un chingo de morras chidas, que no hay que convencer, que dicen, jalo mi compa, jalo mi compa, es más, yo lo invito mijo, jalo mi compa, que necesita, yo lo apoyo, jalo mi compa, ¿en qué anda? ah, está haciendo esto, mire, yo tengo este pedo, yo le puedo apoyar así, mire mi compa, andan buscando a alguien, que se dedica a lo que usted hace, mira, le conseguí un cliente, cuando hay morras, haciendo eso, pues yo lo que digo es, mejor, con esas morras, invirtamos, porque lo que usted, tiene que invertir, en una relación de pareja, es la quinta parte de su vida, mi compa, no toda su vida, mi compa, pero es que esa morra, quiere toda mi vida, no es buen dir, mi compa, usted vale más, mejor relaciónese con una morra, que con la quinta parte de su vida, diga huevo, y que ella le aporte, y entonces juntos, construyen otro tipo de relación, y entonces generan, otro tipo de dinámica, y con esto, entramos justo al pedo, del Raulito Show, y porque me empute con él, y contesto un par de las cosas, que dijo, yo no dije, que para tener unas modelos, hay que pagar, yo tengo un chingo de modelos, sin pagar, yo tengo bailarinas, modelos, cantantes, actrices, sin pagar, y me tratan como rey, yo dije, que él, les pagó, que sus videos, son actuados, cuál es mi pedo, con eso, uno, porque sé que son actuados, vaya a verlos, aunque les demos vistas, este pedo no es de vistas, y de hacer famoso, o no hacer famoso, este pedo, es de aprender, y de estudiar, mi pedo con él, es que es mentiroso, véalo usted, y júzguelo usted, obviamente yo soy un especialista, y yo lo detecto así, pero para mí es tan obvio, que yo creo que ustedes lo van a detectar, vayan y vean sus videos, yo vi un par de sus citas con Daniela, y se ve actuadísimo ese pedo, cuál es la cosa, y se los explico un poquito aquí, yo que a eso me dedico, que eso estudié, que tengo licenciaturas, y maestrías en eso, el gran problema de un mal actor, porque a eso me dedico, soy director, los que no lo saben, bueno ahora lo saben, el gran problema de un mal actor, es que ejecuta la escena, no como sucede en la vida real, sino como sucede en su imaginación, por eso los actores, entre más viejos son mejores actores, porque tienen más referencia, de cómo pasan las cosas, estos dos morros, el Raulito Show y la Diana, Daniela, no me acuerdo cómo se llama, no saben cómo suceden esos sucesos, yo sí, a mí sí me pasó, yo sí me metí en esos pedos, se acuerdan, no sucede así, hay una cosa en la forma explicativa, de la discusión, que claramente es como ver actores principiantes, haciendo una improvisación, cuando yo doy clases, actores principiantes, y los pongo a improvisar, para que empiecen a soltarse, en el mundo de la ficción, porque así como ustedes, yo creo que las cosas, se aprenden haciendo, así como les digo a los compas, aprendan ligando, bueno cuando yo tengo actores a mi cargo, yo les digo, aprendan actuando, métanse a la ficción, sientan, y lo primero que hacen, es justo lo que están haciendo estos dos, explicarnos toda la historia, no, es que lo que yo pensé, y es que tú vaya a verlo, eso está diseñado, eso está, y analícelo, porque eso venimos a trabajar, analice, como las respuestas no son, no es como la gente habla, la gente así no habla, la gente cuando se está peleando, nosotros lo hemos visto en la vida real, hemos visto a parejas pelearse, hemos visto a mujeres reclamar, hemos visto, desde como se sientan todo el tiempo, frente a cámara, como todo el tiempo, están pensando que decir, hay una cosa, que no sé si ustedes van a saber leer, yo ya la leo, porque llevo muchos años en esto, que es conciencia de cámara, esos vatos tienen conciencia de cámara los dos, entiendo que Raulito lo tiene, se supone que es cámara escondida, ahora la morra debe ser muy boba, le acaban de meter una cámara escondida, y luego capítulo 2, le vuelven a meter la cámara escondida, y ella no sabe, claro que sabe, hasta se hace su comercial, de quién es ella, soy actriz, soy no sé qué, claro que esa morra, fue por exposición, todas las morras, y entonces cuál es mi pedo con Raulito Show, mi pedo con Raulito Show inicia, cuando él dice, si te dejan en visto, es porque son distraídas, ahora entiendo por qué lo dijo, les digo por qué, entre mi investigación, me encuentro un bonito video, que ese sí se los recomiendo, que es cómo nos conocimos, no está en el canal de Raulito Show, no, porque ese es el video, que más vistas le va a dar, que ese es el video, que está al centro de todo su canal, porque es lo que le da credibilidad, es lo que todo mundo dice, cuando lo ataque, pues sí, pero él tiene una novia alemana, supermodelo, ah ok, entonces él todo, su trip importante, es que tiene una, entonces por eso funciona su live, porque tiene una modelo alemana, supermodelo, entonces esa morra, en su, usted se mete al canal de la morra, y todo el canal es ella, ella en sus viajes, puede no tener los mismos seguidores, pero es ella construyendo su carrera, usted se mete al carnal de Raulito Show, y todo es ella, otras modelos, y otras morras, a las que les está simpeando, y está totalmente frenzoneado, y les está dando cosas, para que estén en mi canal, miren, miren, para que vean que las bonitas, sí me hablan, mira, 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 nos comemos un taco, yo me como tacos con las bonitas, y las morras, ¿por qué lo hacen? pues porque las morras, están recibiendo seguidores, es decir, ese vato, les está simpeando a las morras, y está utilizando a sus seguidores, para simpearle a las morras, la diferencia es que esas morras, están aprovechándose de la atención, para ganar seguidores, entonces claro que esta morra, ya tiene su propio canal, con más suscriptores que yo, eso quiere decir que está monetizando sabroso, y esa morra, lo dice en ese video, como nos conocimos, si usted sabe leer, y si usted le entiende este pedo, va a leer todo ahí, es más, es tarea, ya ni siquiera es por chingar al pobre vato, es porque ahí se entiende, hay unas cosas de subcomunicación, que el vato está todo el tiempo, buscando la atención, y la morra está acá, con su audiencia, hay un chingo de cosas de esas, la morra lo calla, la morra le dice, no cállate, no es así, no esto es así, y el vato todo el tiempo acá, haciéndose chiquito, se ve todo el tiempo, cuenta la historia, y pues la historia cuenta, que el vato, le simpió y la buscó, no la buscó, paligar, frontal, no, se puso por debajo, y le dijo, yo te doy cosas, yo te regalo, te hago, la invitó a una entrevista, y luego el vato, no, 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 te invité a mi programa, no dije mucho, en el carnal, ya lo dijo ella, y le vale ver que estás en su canal, porque por eso te puso en su canal, para crecer ella, para utilizarte, así que te callas, y lo dice ella, lo dice con su cuerpo, y lo dicen las cosas que habla, pero el vato está ahí, porque ay wey, voy a tener mi novia alemana, la morra ni vive con él, ya, pero son novios de internet, mi compa, y entonces la morra, dice, pues yo ni lo pelé, no lo pelé, no lo vi, me valió verga, hasta, y entonces resulta, que las primeras interacciones, entre el vato y la morra, no son entre el vato y la morra, se acuerda de la historia, que le conté, es entre el vato, y el hermano, el vato, el hermano, que es el manager de la morra, hágame el cabrón, favor, el vato, el hermano de la morra, ligándose al pinche Raulito, dándole cuerda, para sacarle la atención, para su hermana, que es a quien está manejando, neta, eso es ligue, eso es seducción, eso es ser bien bueno, en el arte de la seducción, que el hermano, el hermano alemán, diga, mira carnala, a ti que nadie te conoce, hay un pinche influencer famoso, en México, que te andas impeando, que onda, vamos a aprovecharnos de él, para que subas tus números, la morra dice, jalo, y todo el tiempo, todos los videos con ella, eso es lo que se ve, usted se mete a los dos canales, eso es lo que se ve, claro que en la madre, es un gran ejemplo, pobre vato, dije yo cuando lo vi, en manos de quien veniste a caer, porque a mí me acusan de ser el rey de los simps, porque yo lo salvo, pero ese vato es el asesimps, porque ese vato les dice, miren si funciona, y les miente, y es ahí el centro de mi problema, seguramente, pues esa morra lo trae simpeando, lo manda a la verga, y seguramente lo deja en visto, y entonces el vato llega y llora, como hacen los simps, ¿por qué me dejaste visto? y entonces la morra le dice, no, 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 cariño, soy distraída, todas las mujeres somos distraídas, y entonces él, para hacerse su autofantasía, para hacerse su chaqueta mental, de que la morra lo quiere, asume eso como realidad, porque si o no mi compa, cuando uno anda simpeando, y la mujer le miente, uno quiere creerle a la mujer, nos encanta, por eso preguntamos, ya sabemos, me dejen visto porque le valgo verga, pero como no puedo tolerar que le valgo verga, voy y le pregunto, para que me dé una mentira, y yo solito, me la quedo y digo, sí, 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 claro, tienes razón, las mujeres son distraídas, por eso me dejan en visto, mijo, si usted va a ser bien simp, por allá me vale verga, el pedo es cuando viene y se mete a TikTok, cuando viene y se mete a mi terreno, y hay el peligro de que mis compas lo escuchen, y viene y avienta, su pinche inseguridad, y su pinche trauma, y su pinche simpeo, mire mi compa, si usted se lo pasa a sus seguidores, lo lamento, qué más quisiera yo atraerme a esos pobres vatos, que creen en usted, a quienes usted les lleva sacando el dinero cuatro años, con puras mentiras, qué más quisiera yo que se vinieran de este lado, y ayudarlos, no por los números, por ayudarlos, porque sé que esos vatos están sufriendo, imagínese usted, usted se acerca, usted ve a un vato, en un video que dice, diles esto, y le funciona, porque no le funciona, es actuado, ya se apalabró con la morra, todo eso es preapalabrado, pero usted ve que le funciona a un vato, y luego usted va y lo prueba, y no funciona, ¿a qué va a pensar? Pues soy yo, estoy mal yo, no valgo yo, yo no sirvo, porque a mí no me funciona, claro, y entonces es una mentada de madre, y si va a hacer sus chingaderas por allá, pero viene y se mete aquí, yo aquí se la voy a cantar, y yo aquí le voy a decir, mi compa, no sea mentiroso, no le mienta a mis compas, usted está simpeando, usted lo trae simpeando, así que mejor cállese, siéntese y aprenda, y luego veo más de su contenido, y hay contenido chido, claro que hay contenido chido, de repente el vato sí ayuda a gente, de repente sí dice cosas interesantes teóricamente, prácticamente no lo sabe ejecutar, y entonces lo finge, yo le vengo a, mi compa ni siquiera lo estoy corriendo, no lo estoy exiliando, cállese, ya no haga contenido, no, haga contenido, deje de mentir, deje de mentirle a mis compas, primero que todo, y en general deje de mentir, porque sí se puede hacer de verdad, porque sí se puede ligar, porque sí se puede trabajar en uno mismo, porque esta profesión es bien pinche noble, no hay necesidad, de ser un pinche chacal, no hay necesidad, de embaucar, y mentirle a sus seguidores, mi compa, si usted está simpeando, no hay pedo, neta, no hay pedo, yo conozco creadores de contenido, que simpean, y me di cuenta que simpean, cuando los conocí en persona, yo conozco un chingo de creadores de contenido, no hay pedo, pero aportan un chingo de cosas a la comunidad, está chido, y están trabajando discursivamente, el pedo, es cuando su simpeo, viene y lo pone aquí, dentro del discurso, porque ensucia, y porque pone en peligro, a los compas, los manda al matadero, porque entonces el vato dice, claro, son este, son, es que son distraídas, le voy a escribir otra vez, y va el visto sobre visto, y visto sobre visto, y cuatro vistos sobre visto, y entonces el vato después se da cuenta que no, que neta, no le gustaba la morra, y entre más le escribe uno a una morra, que no lo quiere a uno, después cuando uno se da cuenta, más mierda se siente, entre más invierto yo en una morra, que nunca me quiso, cuando me doy cuenta que nunca me quiso, más mierda me siento yo, más me deprimo yo, entonces mi compa, esta, es su primera llamada, para que deje de mentir, si quiere venir por mí, aquí estoy, estoy en el pinche live, de los jueves, a las ocho de la noche, venga, y lo platicamos, pero al vato, por algo no vino hoy, le falta poder discursivo, le falta poder intelectual, le falta poder adquisitivo, porque no le alcanza el dinero, si tiene mucho varo, pues si de sacárselos a ustedes, al vato, le falta inteligencia, le falta gente, para venir por el temach, pero sobre todo mi compa, a ese vato, le falta,